¿Te has dado cuenta? No solamente he cambiado la posición del chaleco He invertido el chaleco del video del wrap up a este video Solamente para poder distinguir entre los dos videos Mientras edito Pensando, ve pensando Hola gente de la LibroFerra les saluda a su amigo el bicho Bienvenidos a mi canal Quiero compartirles mi bujol del mes de agosto Ahora, ¿por qué rayos estoy subiendo un bujol? O sea, ya la Feria Libro ya pasó en el mes de julio Y quedo adquiriendo más libros Lo que pasa es que tuve ciertos libros por colaboración Y otros porque estoy completando La Toroscura Así que no sé si se acordarán que el libro Asylum de Madeline Rook Lo tengo en realidad muy metido en el corazón Tan metido en mi corazón que dije No, o sea, este libro no merece estar en mi librero Entonces lo publiqué en una página de Facebook Para intercambio y venta de libros Y al fin encontré una incauta Digo este, una persona que podría interesarle el libro Y lo intercambié por The Room Room de Emma Donoghue Siento que fue un intercambio que valió muchísimo la pena No sé, o sea, espero que me guste el libro Espero que la chica a quien le intercambié el libro de Asylum No piense que yo pienso que ella es una incauta Porque... bueno, ya me entienden Luego de parte de la Editorial Independiente Borrador Obtuve los libros Necio de Adrián del Águila Este título me llama muchísimo la atención He visto algunas entrevistas al autor y sí El libro me llama mucho, mucho, mucho la atención Playas de Carlos Calderón Fajardo Son pequeñas historias Cuaderno extranjero de Enrique Sánchez Hernani Y Otra Vida para Doris Kaplan de Alina Gadea Muchísimas gracias a Editorial Borrador por estos libros La verdad es que no esperaba que me entregaran cuatro libros Pensé que solamente me iban a entregar dos Y de verdad, de verdad estoy muy sorprendido Por la calidad de la edición que tienen estos títulos Espero poderlos ver muy pronto Otro libro que llegó a mis manos Fue Mi Robot Depresivo y Otros Cuentos Por Carlos Vera Escaramonte Veamos qué tal me va con este libro Por último, aunque los obtuve el día de ayer O sea, septiembre Como hice el contacto durante el mes de agosto No sé si debería mostrarlos ahora Pero bueno, ya estoy grabando esto Así que lo voy a mostrar ahora Tengo De la Torre Oscura, Mago de Cristal El tomo número 4 La canción de Susana Este es el número 6 Estoy haciendo el desorden Y los lobos de Kala Que es el número 5 Y sí, con eso estoy poco a poco Acercándome a completar Mi colección de la Torre Oscura Para poder ya empezar a leerlo Creo que ya voy a empezar a leerlo Ni bien termine el libro que estoy leyendo actualmente Oh, Elion Shkurt No sé me voy a leerlo Oh, te voy a leerlo No sé si es o de malo Mi No sé si va No sé si es o de malo Bueno, la vergo